Nos encontramos en la parroquia San Martín de Porres en las cercanías del Estadio Nacional. Conoceremos la vida y obra del padre Carlos Rubio, encargado de esta parroquia, de la pastoral vocacional y una de las voces de la iglesia en el diálogo del país. Acompáñennos. Estamos en la oficina parroquial aquí en San Martín de Porres con el padre Carlos Rubio. Padre, en este lugar atiende a todas las personas, se podría decir que es un lugar de misericordia. Así es, verdad, este es un lugar de atención, aparte está la oficina parroquial y pequeña oficina, pequeño despacho, verdad, que queremos hacer otro mejor, verdad, para una atención más privada. Pero aquí estamos, en este espacio, donde converso con las personas, los atiendo, ya para las confesiones, verdad, y para otras cosas, pues tenemos el confesionario, en dirección espiritual, a veces en la Capilla del Santísimo, y aquí también son lugares de misericordia, no hay duda que sí. Perfecto, y en este lugar vamos a iniciar a conocer la vida del padre Carlos Rubio. Padre, vamos a iniciar preguntándole, ¿quién es el padre Carlos Rubio? Bueno, yo nací, verá, el 4 de noviembre de 1976, en una aldea del municipio de Curarén, Francisco Morazán, que ahora lleva el nombre de San Román, verdad, que antes era una sola aldea, con otras aldeas vecinas, pero San Román. Yo nací allá en una montaña, que se llama Pila de Miel, verdad, es muy particular el nombre, es una montaña, y por eso a mí me encanta mucho la naturaleza. Ahí nací, yo soy el penúltimo de 11 hermanos, verdad, el último de los varones de mi papá y mi mamá, y fuimos 11 hermanos, 8 estamos aquí sirviendo al Señor, y 3 que ya están con el Señor. Mis papás, gracias a Dios, es Miguel Ángel Rubio, María Félix Chavala, gracias a Dios, ellos están todavía con nosotros, verá, y con mucha fe, con mucha devoción, verá, y con mucho amor, yo estoy pendiente de ellos, los visito, pendiente de sus medicinas, de sus enfermedades, y también de su vida espiritual. Ellos ahora se trasladaron a vivir a Comayagua, y por él ya no están en Curarén, entonces más accesible para visitarlos y compartir con ellos, porque también creo que es una responsabilidad para cumplir el mandamiento, verá, honrar al padre y madre, el cuarto mandamiento. Interesante, padre, una familia muy numerosa. ¿Qué recuerdos tiene de esa infancia, padre, con su hermano, con sus papás? Bueno, lo primero que yo recuerdo es que nosotros en familia, verás, allá gracias a Dios no crecimos con televisión, entonces el descanso era temprano, pero antes de acostarnos en familia siempre rezábamos. Mi papá ha sido un legionario desde mucho tiempo, después del legado de la palabra, y antes de acostarnos siempre rezábamos en familia. Y lo primero que recuerdo es eso, el Ave María, el rezar un misterio, para mí era un gozo. Y prácticamente de ahí se fue despertando este amor por Dios, este amor por María, porque yo soy un mariano 100%, porque siempre he dicho que la Virgen María me acercó mucho a Jesús a través del rezo del Santo Rosario que hacíamos todos los días en mi casa. ¿Todos los días? Todos los días, sí, todos los días rezamos. Antes ya era normal, ¿verdad? Todos rezar juntos alrededor del altar. En mi casa se ha venerado por mucho tiempo, a Santa Lucía, que es como la patrona de mi casa, porque es un obsequio de mis abuelos y de ellos de bienes de generaciones. Entonces siempre hay un altar, y a la Virgen, y a San José, y ahí rezábamos el rosario. Y esa inquietud. Después, pues, fui creciendo ya a la escuela, con mis hermanos, y de ahí, pues, cuando ya tenía una edad de, creo que de 11 años, yo comencé la catequesis para mi primera comunión. Y en ese momento fue cuando yo recibí el llamado. Así lo considero, ¿verdad? Allá directamente, el día que yo hice mi primera comunión, que era el padre Gustavo López, que en paz descanse, visitó todas esas comunidades, y visitó una comunidad, porque cuando yo crecí todavía no había ermita. Fue nosotros, mi familia, con la comunidad, que logramos hacer una comunidad eclesial de base, una comunidad ya para celebrar la celebración de la palabra. Y después se construyó una ermita, que nos tocó como dos o tres veces hacerla, porque la primera vez me ha quedado mala, y todo. Y ha sido un proyecto de familia y de la comunidad. Entonces, y ahora, pues, está permanente la comunidad, ya de San Román, fundada, y se celebra la Legión de María, y se celebra la Palabra de Dios, y algunos otros acontecimientos. Entonces, cuando yo hice mi primera comunión, yo sentí un llamado especial del Señor. Yo no sabía, ¿verdad? Yo solo dije que me gustaría ser como el padre, que el padre López, una persona mayor y todo. Pero sí me llamó mucho la atención, ¿verdad? La Santa Eucaristía, maravillosa, yo la disfruté. Fue el día más feliz, porque recibía a Jesús en mi vida. Y después, pues, esa inquietud fue creciendo, pero tenía 12 años, y ya terminé mi primaria. A mí me tocaba caminar bastante, porque nosotros vivíamos a la escuela, eran hora y media, dos horas, ¿verdad? Cuando era para arriba, eran dos horas, para abajo, eran hora y media. Entonces, me tocaba caminar todos los días, irnos bien temprano, ¿verdad? Y de regreso también. No era tan cerca la escuela, sobre todo los dos últimos años, de quinto y sexto, porque tuve que cambiar de escuela, porque era un solo maestro, y era una cantidad de niños, y yo sentía que no estaba aprendiendo. Entonces, me tuve que trasladar a otra escuela, donde habían dos maestras, y muy buenas. Entonces, en mi aldea, yo saqué de primero a cuarto grado, y después me trasladé a esta comunidad que me tocaba caminar, que era ya el Moral de la Uterique, la Paz. Me tocaba caminar todos los días, ¿verdad? Mañana y tarde, para sacar mi sexto grado. Y ahí, ¿qué hacer? Después, pues, ya el colegio, un problema, un dilema. En mi pueblo solo había un colegio semioficial. Pero era, los padres pagaban una parte y el Estado ayudaba. Pero estaba en Pinino, pero ahí me tocó sacar mi ciclo común. Y, pues, habló el padre López, porque mi papá le dijo de mi inquietud, y habló con Monseñor Héctor López Santo esa vez, y dijo, bueno, que saque el ciclo común, y para el bachillerato vamos a ver. Cuando usted estaba ahí en el colegio, padre, ¿tenía algo de anhelo? ¿Tenía esa inquietud ya de ser sacerdote? Claro. ¿Pero aspiraba a alguna otra profesión? Sí, a mí me gustaba la medicina. Me ha gustado mucho la cercanía con los enfermos, y ayudar a las personas. Y yo me llamaba mucho porque conocía a las enfermeras, eran muy amigos de las enfermeras. Incluso me enseñaron a aplicar inyecciones, algunas cosas básicas de botiquín familiar. Y después también conocí médicos, y me llamaba mucho la atención también ser médico. Y cuando yo ya iba a hacer mi bachillerato, pues había la opción de, después del bachillerato, adoptar una beca a Cuba, en aquel tiempo que había, ya se daban becas para ir a Cuba, y yo lo pensé en un momento, pero era más fuerte lo del sacerdocio. Entonces me decidí por el sacerdocio, y la otra opción era ser médico. Interesante, padre. Y en un lugar, si lo ponemos en contexto, donde se surgen bastantes problemas, por la pobreza, por la falta de muchos recursos, padre. Sí, creo que la vocación, Dios lo pone en el lugar indicado, y esa misma necesidad de sacerdotes, necesidad de médicos, de personas de bien en la comunidad, a mí me cuestionó mucho. Yo decía, yo quiero ser alguien para servir a mi comunidad, a mi gente, a mi familia. Y eso me fue inquietando. Pero yo veía también la gran necesidad de sacerdotes, porque el padre iba una vez al año. Ayer era una gira así, pues una tarde, dos o tres comunidades al día. Entonces era un paso, y ves la necesidad espiritual de la gente, todo eso me fue inquietando a mí. Y el llamado que tenía, pues me lo iba reafirmando cada día en esto. Pero yo crecí normalmente, yo fui a la escuela, después al colegio, con mis hermanos salíamos a ver partidos de fútbol. Yo no he sido mucho para el fútbol, pero los iba a acompañar. A veces jugábamos en la escuela, y todo eso es normal, ¿verdad? Estuve novia también, ya en el colegio, en la escuela, al final de la escuela. Ya iremos hablando de eso. Pero fue normal todo. Interesante lo que estamos hablando, estamos dialogando con el padre Carlos Rubio, aquí de la parroquia San Martín de Porres. Vamos a ir a una pausa, pero al volver iremos hablando sobre estos detalles, padre. Queremos conocer esa etapa de discernimiento, esa etapa de vocación, donde el señor le llama, y usted da una respuesta generosa. Acompáñenos al volver de la pausa. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con el padre Carlos Rubio, aquí en la parroquia San Martín de Porres. Padre, nos hemos trasladado a la capilla del Santísimo. Me imagino que en este lugar es donde comienza todos sus días, siempre entrando en oración. Sí, comienza y termina el día, normalmente es un momento de visita a Jesús, un momento de oración. Aquí oro, aquí lloro también, porque uno humanamente, hay momentos que, pero es de confianza y de abandono en Dios. como dice el Papa, las lágrimas purifican el alma, y a veces nos da, ¿verdad? Ante la presencia del Señor, de sentirnos tan pequeños, pero tan grande amor y misericordia, de eso es. Bueno, un lugar tan apropiado para continuar dialogando sobre este discernimiento. Hablábamos que llega ese momento, padre, en donde usted está discerniendo si su vocación es el sacerdocio, pero no comentaba, que también tuvo novia. ¿Cómo fue todo este? Sí, pues normal, ¿verdad? Nos crecimos ahí, con los amigos, mis familias, mis hermanos, y sí, yo, pues también pensé en un momento, si el matrimonio era para mí, ¿verdad? ¿verdad? Una primero, la otra después, pero yo sentía que no, ¿verdad? Que no era lo que me iba a hacer feliz, lo que me iba a llenar totalmente mi vida, y pasó esa etapa, y es ya cuando yo termino mi ciclo común, que digo, ¿dónde voy a estudiar? Entonces fue cuando se me dio la respuesta, logré en un encuentro aquí en Tegucigalpa, de delegados, hablar con su eminencia, que era oispa auxiliar en aquel momento, y él me dijo, voy a hablarlo con el señor Santos, con el padre Tony, parece que era el encargado de ese momento, ¿verdad? De que te ayudemos para que vayas a estudiar, vamos a ver el lugar, y ya después se contactaron conmigo, yo no hice un proceso así, ¿verdad? Lo hice un proceso de estar trabajando allá como de lado de la palabra, yo hice mi curso de delegado, trabajé junto con mi papá, mi padrino, que era mi tío también, y muchos otros hermanos, en colaborar para celebrar la palabra, Dios en mi comunidad, y visitar otras comunidades, servir en el consejo de la parroquia, como secretario, eso me fue dando mi discernimiento también, y esa oración también que yo le pedí al señor, a la virgen, y fue cuando se me comunicó, que tenía la aceptación para ir a estudiar a Choluteca, al seminario menor, ya que aquí no había seminario menor, entonces vine a la curia arzobispal, que es la casa ahora cura de la catedral, ahí me recibió Monseñor Santos, y fui enviado a Choluteca, allá estuve dos años, sacando mi bacherato, en el seminario ahora San Pablo VI, en el momento Pablo VI, y en el Instituto Santa María Gorete, ahí estuve dos años, ahí me sirvió de acompañamiento vocacional, de discernimiento vocacional más profundo, porque tenía dos sacerdotes, tanto el rector como mi rector espiritual, padre Javeriano, al que le guardo mucha gratitud, el padre Marcelo Adiún, él me ayudó mucho a adaptarme, porque yo nunca había salido de mi casa, yo siempre había estado cerca de mis papás, de mis hermanos, y ese traslado allá no fue fácil, yo no conocía Choluteca, el clima tan caliente, nosotros íbamos de una montaña, entonces todo eso no fue fácil, yo el primer mes quería venirme, ya no quería estar allá, pero había una fuerza que me animaba, que era la gracia del Señor, y bueno, vine de vacaciones en Semana Santa, y yo dije, a lo menos me quedo en esta semana, pero no, yo quería estudiar, yo quería formarme, y quería este camino, entonces me tocó hacer ese desprendimiento, dejar mi familia, por una nueva familia, la iglesia, y fui muy acogido, por los padres de Choluteca, por Monseñor Raúl, que yo le guardo gratitud, y él tiene sus anécdotas conmigo también, y así fue cuando ya hice mi bachillerato, y ya después venir al encuentro de compromiso, que lo hice en la casa de Pedro, recuerdo, acá en el latillo, para decir, si me iban a aceptar para el seminario mayor, y en ese encuentro pues, fue maravilloso también, y se me aceptó al final del año, para ingresar el 97, aquí en Casa Mata. Interesante padre, hablábamos de la familia, le tocó dejarla, le tocó llegar a una nueva familia, que era la iglesia, pero que le dijeron a sus papás, cuando usted ya les dijo formalmente, voy a ser sacerdote, me han aceptado para el seminario mayor. Bueno, mi papá no creía, primero que no creía que yo podía estudiar, porque ninguno de mis hermanos, le había gustado el estudio, y un hermano inició, y a los meses se retiró, por eso él tenía el prejuicio, pero bueno, dijo vamos a apoyar, mi mamá siempre desde el principio creyó, pero mi papá al principio no creía mucho, pero él se convenció de que si yo quería, y él dijo, pues te vamos a apoyar, habló con mi mamá, con mis hermanos, y conté con el apoyo de ellos, y sí, para mí esa fue la parte más difícil, dejar mi familia, dejar mi casa, para irme a un lugar que yo no conocía, pero que el Señor sí lo conocía, que era el lugar para donde yo, me iba a iniciar en esta vocación, y fue así como estuve allá, feliz, estuve en unas comunidades, hice mi pastoral allá, y fue dos años de experiencia, y después me gradué, mi familia me acompañó, muy felices, entonces fue un momento muy especial, darle gracias a Dios, una eucaristía, ahora ya en mi comunidad, y la gente pues ya, miraba en mí, alguien, verdad, que quería un camino diferente, el camino del Señor, y siempre he contado con la oración de toda mi comunidad, de toda mi gente. Tradicionalmente, padre, quien quiere ser médico, estudia ocho años, por lo menos, igual un sacerdote, ¿cómo fue todo ese proceso de estudio, alguna anécdota que recuerde? Bueno, al principio, no fue fácil, yo tuve que, nivelarme primero, porque iba de un colegio, como les decía, semioficial, incluso tuve profesores, que estaban apenas estudiando, aquí en Tegucigalpa, y ellos iban a dar clases, porque no habían maestros, ojalá era, el pueblo era muy difícil, apenas llegaba un bus al día, bueno, todo no lo desea, pero en esa pobreza, y en esa situación, me hizo valorar más, entonces, al principio, adaptarme a los estudios, no fue fácil, pero como dice, me puse las pilas, a quemar pestañas, y pidiéndole a Dios, mucha sabiduría, gracias a Dios, terminé muy bien, el bachillerato, con un diploma, de honor, y muy, porque era un colegio, muy exigente, privado, ahí estaba toda la clase, de la alta sociedad, como dicen, en el Santa María Goretti, y relacionarnos, y tengo muchas buenas amistades, de los compañeros, y muy amigos, nos ayudaron, incluso iban al seminario, esas unas clases, que nos costaba, nivelarla, y yo siempre fui, bien intrépido, y me arriesgué, y muy cercano, y cuando no sabía, pedía ayuda, pero eso, eso me costó, y una de las cosas, allá cuando me tocó, ir a misión, primero, me tocaba dormir, en un catre, y yo no estaba acostumbrado, pero, me pareció interesante, después en una hamaca, yo no dormía, no dormía en hamaca, yo en la noche, y me daba miedo, al principio, pero, muy fresco, muy agradable, después me fue gustando, y yo lo pedí a hamaca, para cuando iba a las comunidades, a dormir en hamaca, y un día, me di un zapotazo, como decimos, así en el lenguaje popular, me caí, pero, tranquilo, eso me hizo valorar, más todo este sacrificio, y este esfuerzo, por responderle al Señor, cada día, con su gracia. Alegría, estamos platicando, con el Padre Carlos Rubio, aquí en la parroquia, San Martín de Porres Padre, vamos a hablar, de algo muy importante, ya el momento, de su ordenación, el momento, en que usted se consagra, queremos ver, qué es lo que sintió, cómo vivió todo eso, al volver de la pausa, vamos a hablar, con el Padre Carlos Rubio, para que nos comente, estos primeros años, de sacerdocio, hoy son 13, nos ha dicho, vamos a seguir, conversando, con el Padre Carlos Rubio. Gracias por continuar con nosotros, estamos con el Padre Carlos Rubio, en la parroquia, San Martín de Porres, hablando ahora, desde la sede parroquial, desde este templo, en honor, a este santo peruano, Padre Carlos Rubio, llegamos al momento, de su ordenación sacerdotal, un momento, muy esperado, después de un arduo trabajo, después de bastante esfuerzo, ¿cómo vivió, ese momento Padre? Bueno, la vida en el seminario, fue muy, de mucha bendición, con pruebas, con dificultades, pero siempre adelante, ya, yo regresé del seminario, el 2004, 2004, ¿verdad? Y, estuve mi año pastoral, y, el 2005, el 3 de julio del 2005, fui ordenado diácono, este fue un momento, especialísimo, porque era lo que yo esperaba, lo que yo anhelaba, fui enviado a mi parroquia, allá, a mi pueblo, toda esa zona, los cinco municipios, de sur de Francisco Morazán, Curarén, Reitoca, Alubarén, San Melito, La Libertad, estos pueblos, yo estuve, ahí mi año pastoral, ahí, ahí me, ahí me preparé, fui ordenado diácono, en la basílica, menor nuestra señora de Suyapa, el 3 de julio, junto con el padre, Víctor Ruiz, y con el padre, Ricardo Sivachán, que éramos compañeros, en, de estudios, en el, sobre todo en la teología, y del, recibir el diaconado, fue maravilloso, fue, excepcional, ese momento, lo disfruté, fue tenso también, nervioso, uno, todas estas cosas que le pasan, pero feliz, y, seguí sirviendo allá, en Reitoca, y el 30 de diciembre, del 2005, su eminencia, me ordenó sacerdote, fui ordenado allá, en Curarén, cerca de, de mi casa, cerca, donde vivían mis papás antes, ahí fue la ordenación, donde está el colegio, donde yo estudié, el ciclo común, verán, el Instituto Francisco Rodas Hernández, ahí fue mi ordenación, con, la compañía de todo el pueblo, fue una, una gran multitud, de, de personas que nos acompañaron, tuvimos la presencia, de varios sacerdotes, aún, en la distancia, y el día, pues, un poquito complicado, porque el siguiente día, ya el fin de año, hoy, pero fueron, 33 sacerdotes, dos obispos, en ese momento, me acompañó, verdad, también, el Monseñor Raúl, al que yo vivo agradecido, y su eminencia, el Carlos Carlos Andrés, que fue el que me ordenó, junto con los demás sacerdotes, del arquidiócesis, que me acompañaron. Aquel sueño de niño, de querer parecerse al padre, se estaba cumpliendo, y en su parroquia, donde le tocó también servir. Así es, verdad, y la gente me vio, la gente me conocía, y disfrutaron de ese momento, con mi familia, y todas las comunidades. Entonces, un sueño, verá, hecho realidad, un anhelo, una llamada, concretizada, en el orden sacerdotal, y yo continué ahí sirviendo, sirviendo, por tres años más, en Ritoca, y ya después fui trasladado, al seminario mayor, como parte del equipo de formación, y ya responsable, de la pastoral vocacional, de Piedos de Sana, desde el 2009 hasta la fecha. Hablemos de esto, padre, que es tan importante, en nuestra vida, especialmente, ahora que se realiza un sínodo, o que se ha realizado un sínodo, sobre los obispos, y la fe, y el discernimiento vocacional. ¿Cómo están las vocaciones? Especialmente, usted, que es encargado, de esta pastoral, y que le toca lidiar, y ver la problemática, ver la virtud, de estos chicos, que aspiran a ser sacerdote. Así es, bueno, lo primero, verdad, que mi vocación ha sido un proceso también, mi familia, después, el seminario menor, seminario mayor, después regreso, ya como parte del equipo de formación, dos años de experiencia, estar acompañando a los, a los seminaristas, a los jóvenes, después me pide, un servicio en la catedral, como vicario, conocer esa realidad, entrar en contacto, verdad, con los medios de comunicación, con los jóvenes, ya directamente en esta pastoral, sí, ha sido un aprendizaje, verdad, yo también saqué un diplomado, en pastoral vocacional, del ITEPAL, con el CELAM, en Guatemala, y eso me dio herramientas, para seguir trabajando, no es fácil, verdad, la juventud, que tenemos, hay tantas cosas, que los pueden alejar de Dios, el que quiere, verdad, y el que lo permite, pero también hay muchos jóvenes, cercanos a Dios, pero hay que luchar, con muchas cosas, que el mundo, pues no hay duda, que es atractivo, que los, los atrae, que los llama, que algunos los seduce, y otros, pues que decidamente, pues deciden, verdad, seguir al Señor, hacer su año de acompañamiento, y sermiento, conocer sus historias, su vida, su familia, sus aspiraciones, y acompañarle, en ese proceso de sermiento, es una gracia, verdad. Padre, nos hablaba, de otra etapa, muy importante, que le ha tocado en la vida, y es ser voz de la iglesia, en temas de país, en muchas ocasiones, ha sido parte de la Comisión Anticorrupción, ¿cómo ha sido también, esa parte de su vida, Padre, donde le ha tocado, representar a la iglesia, en muchos temas, que a veces son álgidos, que a veces son difíciles, pero que ahí tiene que estar presente Dios? Así es, bueno, su eminencia, me pidió, me da colaborar en la catedral, y a veces, por la, la Eucaristía de la mañana, que, que siempre los medios están pendientes, pues, a veces me tocaba a mí, percibirla, los mensajes, verdad, entonces, eso fue, fue, llamando la atención, de las personas, sobre todo, de los medios, porque era un mensaje, para, del Evangelio, verdad, y su eminencia, me autorizó para, verdad, para que sirviera, y cuando me tocara, pues, predicar el Evangelio, pues, lo hiciera, desde, de esta realidad de Honduras, y, bueno, pues, nos fueron viendo, ese compromiso con el país, ese mensaje, profético, verdad, pues, con sencillez lo digo, y con humildad, que, que ha sido un anhelo servir al país, y que las cosas sean mejor, que las cosas se hagan bien, luchar con estos flagelos, de la corrupción, verdad, y de tantas otras realidades, de, de la política, mal, llevada, vamos a decirlo, de, de realidades de Honduras, que nos duelen a todos, y que tenemos que ser vos, de los sin vos. Padre, una de las últimas etapas, o la más actual, podríamos decir, es la parroquia San Martín de Porres, ¿cómo ha sido esa experiencia? Bueno, esta parroquia, tiene sus realidades, es compleja, verdad, sabemos que, el territorio no es, no es tanto, o la población, verdad, porque hay, y aquí también hay grupos de otras denominaciones, pero sí, la acogida de la gente ha sido muy positiva, yo he tratado de hacerlo mejor, hay que hacer muchas cosas, porque, como es una parroquia que ya tiene 54 años, hay que, me ha tocado a mí reconstruir, comprar esto, se daña esto, se daña lo otro, que hay un gotero aquí, que daño allá, porque son cosas que hay que cambiar tubería, que esto, lo otro, ha sido un trabajo, verdad, bastante agotador, pero, también, lo hemos hecho con mucho amor, pero, a nivel de la gente, verdad, los grupos y todo, pues, me han recibido muy bien, estamos trabajando con el consejo pastoral, un consejo económico, verdad, que he instituido como párroco, y, ahí vamos, trabajando de la mano, y guiando a este pueblo, una, algo que me alienta mucho, es los jóvenes, verdad, hay tres grupos, una de las pastorales juveniles, que no ha decaído, verdad, porque hay otras parroquias, que lamentablemente, no hay, esta se mantiene, son tres grupos, los jóvenes son activos, el camino neocatecomenal, pues, conmigo ha sido muy, muy dispuesto, verdad, bajo mi autoridad, con una buena comunicación, y, y vamos, hemos trabajado muy bien, con cursivos de cristandán, que no soy el conciliario, porque, realmente, el párroco ha sido conciliario, pero, por las otras responsabilidades que yo he tenido, pues, el cardenal le pidió al padre Pablo, seguir siendo el conciliario, y él sí lo hace muy bien, pero, hay una buena, buena comunicación, para las cosas de parroquia, y la colaboración que hacemos, hice mi cursillo también, y todo eso me ha permitido, ver, el apostolario de la Universidad de Coria, acompañarlos, con la gente que viene aquí, el primer domingo, de cada mes, es una bendición, y ha sido muy bonito, pero, muchos desafíos, porque hay mucho que hacer todavía, verdad, estamos trabajando la parte pastoral, y la parte infraestructura, que nos falta, y hay que remodelar, que hay que cambiar, y por eso hemos hecho muchas actividades, hemos existido la, la Maratón Corriendo por la Divina Misericordia, un bingo, que ya es la segunda edición, que hemos celebrado, y otras actividades, que nos hemos atrevido, porque, si no hacemos eso, pues, no, se cae la iglesia, se cae la infraestructura, y no es eso, entonces, nos ha tocado, pesadito en esa parte, verdad, porque no hemos descansado, y seguimos, porque hay mucho más que hacer, sé que la buena voluntad de la gente, también nos apoya, amigos, y estamos, respaldados con la ayuda de Dios, y de las, la generosidad de la, de la gente que viene aquí a la parroquia, de los fieles, y de amigos, que vamos a seguir haciendo mucho más, como usted dice, el trabajo continúa, y hay mucho todavía, por ser padre, no queremos terminar esta plática, sin que usted nos regale, la bendición, y a todos los que nos están mirando, y escuchando, pues, agradecer a todos los que ven este programa, y agradecerle su oración, por nosotros los sacerdotes, oren, porque siempre somos débiles, frágiles, hombres de carne y hueso, con una gracia especial de sacerdocio, pero necesitamos su oración, para que nos mantengamos fieles, somos pecadores, los reconocemos, pero cada día, aspirando a una vida de santidad, y si en algo he fallado, aquí en la parroquia, donde he estado, pido perdón, y le pido al Señor también, que derrame sobre ustedes, la bendición, y la gracia, de una conversión sincera, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. El Padre Carlos Romelio Rubio, es un sacerdote, originario de Curarén, Francisco Morazán, caracterizado por ser cercano a la gente, trabajador, y con muchas ganas de servir al Señor, se ha consagrado desde pequeño, a la Virgen María, hoy está en la parroquia San Martín de Porres, y se los presentamos, con cámara de Darío García, para su Yapa Medios, les informó, Edi Romero. ¡Gracias!